¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lizzy Arredondo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola Liz! ¿Cómo están también gente hermosa? Si eres nuevo a mi canal, ¡hello! Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Elizabeth. Todavía no puedes ir, Lizzy, ya que estamos en confianza. Hoy les traigo un Fashion Haul Try-On Haul de Summer. Desde vestidos así como para andar en la playuski hasta bikinatzos para andar bien sexy. Sí. La verdad que la ropa que me digo está súper bonita. No me la he medido aquí enfrente con ustedes, no la voy a medir y voy a ver qué tal. Me ha gustado. Tengo unos, como pueden ver, un colorcito rosa ahí, pues pareciente. Bellísimo. Y bueno, yo vivo en Miami, so estos outfits perfectos para esta temporada de Summer, especialmente el que yo vivo aquí. Y si tú planeas, no sé, viajar a algún lado, vas a ir, no sé, de vacaciones a Tulum, Acapulco, a Bali. En Miami, no sé, Orlando. Pues aquí están los outfits perfectos para que tú te vistas divina, hermosísima, bellísima para este Summer que ya casi viene. Bueno, aquí ya se siente el calor, la verdad. Mi mamá, la verdad mi mamá hoy me dijo que en Houston está un poquito frío, so... Qué raro, pero qué rico, qué rico. En vivo eso porque aquí está literal caliente y muy caliente. Anyways, voy con el primer outfit, que no es outfit, es un bathing suit. Es este bathing suit. Yo lo agarré talla small y vean, esto de aquí está bonito. Esta es la orilla. Está súper divino, me encanta. Y el topcito también está súper cute. Quiero que lo vean. O sea, se me hace súper girly, súper cute. O sea, me encanta. Me lo voy a probar para que ustedes lo vean. Me da un poquito de pena, pero me lo voy a probar para que ustedes lo vean. Porque, pues, bueno, qué importante que les corte. Este bikini, me encanta esto de aquí. Y, bueno, esto, o sea, se ve... Disculpen, estoy gordita. Se ve súper, súper cute. A mí me encanta el color flick. Súper, súper bello. Y también tengo esto que me mandaron, que es tipo, ya que estamos aquí para ponérmelo, es una faldita como un cover-up, ¿verdad? Y lo amarras de aquí. Obviamente con este bikini no va para con un bikini blanquito nude. La verdad que, vean, es largo, está hermoso. O sea, estoy diciendo como para que vean por acá atrás también cómo se ve. La verdad que ya hay una abertura aquí, esta orilla, y me fascina. A mí me fascinó este. Y, bueno, seguimos con el próximo, que también es como un tipo cover-up, porque no va así. Hay gente que sí lo puede usar así, pero yo personalmente no lo usaría así. Esta es una faldita. Como pueden ver, es una faldita. Va a... Disculpen. Esta es una faldita que va así para que te pongas tu bikinazo. Obviamente aquí se ve raro porque mi bikini tiene como cosita ahí. Tiene su top. Y el top sí lo puedes usar sin nada, si no, si quieres. O si lo quieres usar como con un bikini arriba, porque hay gente que no le gusta enseñar la chichi como a mí. Yo no mi chichi tengo, ¿ah? Vamos a ver cómo funciona. Y ya, te lo pones así. Así. Obviamente no con este bikini debajo, sin este bikini. Y un bikini negro y te quedas perfecto. Yo no trago bikini de aquí, pero está... Vean. Quiero que lo vean en el espejo. De atrás. De enfrente. O sea, love it. Love it. Este es el top del próximo. Es azul. Me encanta, me encanta este detalle de aquí. Y me encanta que tiene copita. O sea, no, no... Yo no tengo mucha chichi, pero... Bueno, me la hace que se me vea poquito. Me gusta que es apretadito. Y el bikini de abajo es así. O sea, está muy, muy bonito. No me gusta enseñar mucho. Pero está muy bonito. La verdad que a mí, la personalmente... Te quiero enseñar. Personalmente me gustó. Me gusta que es apretadito, que tiene copita. Eso es lo que más me fascina. Porque usualmente hay bikinis que no tienen copa. Y te sientes como que está esta de la chichi. Aquí está todo bien asegurado. Y apretadito. La verdad que está muy fashion. A mí, la verdad, personalmente, como les digo, me encantó. El bikini te lo puedes... Mucha gente, aunque aquí no va. No, no, no. Va acá. Ay, me miro gorda, me miro gorda. Ahí se está un buen... ¿Mete solo un buen ángulo? Así para que... Para que cuando puses para la foto te veas... No sé. Se tiene un spoiler. El próximo que les voy a enseñar también es un bikinazo. Es rosa fuchsia. Y es un top así que está hermoso. Es muy diferente. Y este es el panty. Vean. La verdad es que personalmente... A mí me encanta. Me encanta este porque yo amo el color azul. Creo que tengo solamente un bikini azul. You don't like light blue. Pero yo amo este color. Este tipo de color azul. Porque se ve muy bonito, la verdad. Pecho, pecho. Nada más al próximo. Este topcito me encanta. O sea... Aquí tengo la... La de esta del... De la medida. Déjenme lo muevo. Voy a poner para acá atrás. Está súper... Desculpa la pan, no lo acabo de poner. Está súper bonito. Me encanta el top más que nada. ¿Por qué? Porque también tiene copita. Está tapadito. Y está muy bonito, la verdad. Ay, me encanta el color. Creo que no me ha llegado más colores. Y el calzoncito es así. Me encanta. No enseñas mucho acá. Como pueden ver, no enseñas. O sea, no es como que tanguita. Está apenas perfecto. Pecho. Precioso. La verdad que yo nunca he probado los bikinis fashion. No, no me da como miedo. ¿Por qué? Yo soy muy flaquilla. Siento que ya no me va a quedar. Y la verdad que me han encantado como me han quedado. La verdad que... Y agarré todos azules y rosas. No se le ve. Es que me coloca ahorita. Y está, hermoso. El azul. Ahorita me encanta. Y que les voy a enseñar otro. Es un bikini. Pero como muy bikini, muy fashion. Este bikini no me gustaría meterme a la piscina, a la agua. Sino como para tomarme un video de una foto. Está muy bonito. Lo agarré en Diasmo. Vean, es así. Tiene todo esto abierto. Y viene con... Creo que es un pantaloncito. Un pantaloncito. Como lo voy a medir para que ustedes lo vean. Cuéntese. Este del bikini... No sé si bajármelo porque está un poco... Vean. Está un poquito, no sé. Muy... No sé. Está muy showy. Pero está bonito. Pero personalmente no... No sé. Me pondría que ver con el pantaloncito que es este. Este es el pantaloncito. Me gusta porque no enseña mucho. Pero no sé. No me mató este bikini. Como pensé que me iba a encantar. La verdad. Qué decepcionada. El próximo es un vestido de playa. Pero parí de la playa como en la noche. Yo creo que este está perfecto. Es este color negro como Mabu. Que estos a mí me encantan. Largo. Vean. Me encantan. Me lo voy a medir. Y a mí me fascina. Tiene como un sledge también. Que eso es bellísimo. Porque con el aire... La playa. Me emociona. Me equivoqué. El sledge solamente no es de una pierna. Sino de dos. Déjenme voltear para que lo vean. En el espejo. Estás perdida. Estás perdida. Como, 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 como. Aquí está. El split solamente es de aquí y de aquí. Pero no está el split tan largo. Pero la verdad que me encanta. Así se ve la parte de atrás. La verdad que me fascinó. Este me encantó. Me gusta el color. Se le puede ajustar aquí. No le ajusté todo porque no me lo pude amarrar también. Porque solamente soy yo aquí. Pero me encantan. Creo que hay muchos pero varios de estos estilos ahí. Y la verdad que me fascina. Porque, como les digo. Ya es la temporada de estar así fresca y tranquila. Y esto es al tiro. Literal. Al dente. Tiramos en la cocina. Para esta temporada. La verdad que me fascina. Y el próximo. Que no es soft. Simplemente es una camisita hermosa. Veanla. Es esta. La verdad me digo que ustedes la vean. Pero está bellísima. Es satin. Y la veía re talla extra small. Color blush. O sea. Divina. Vean. Este es el top. Me encanta. Creo que hay varios colores. La verdad que es. O sea. Es súper tranquila. No te recomiendo que uses brasier. Sino unos like. Sticky. No sé. Sticky boobs. Creo que se llaman. No sé. Para que no te. No sé. Te vea tan feo el brasier sote atrás. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y bueno chicos. Literalmente esto ha sido todo por. Por los outfits de hoy. Todo lo que me mandaron. Todo lo que me llevó. Y me encantó. Excepto el outfit ese. El bikini de dos piezas. La verdad que. No agradó tanto. La verdad que el bikini ese que me medí. No. Bueno. Este que ven acá atrás. No me agradó tanto. Como que no es lo que esperaba. No. No. No sé. No. No. No me gusta tanto. No me lo imaginé. Me lo imaginaba. Mejor. De lo que me lo medí. ¿Saben? Bueno. Pero bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este videito. A mí les ha encantado los outfits. Al igual que les digo que abajito les dejo los links de todo. Y. No sé si tengo un código de descuento. Si sí lo tengo abajito en la descripción se los dejaré. También les dejaré mis redes sociales para que me sigan. Ahí yo subo bastantes fotitos. Bueno. Más o menos fotitos. Ya me estaba poniendo al tiro con mis fotitos. De outfits. Antes yo subía casi diario. Me tenía que tomar fotos diarias con mis outfits. Porque me encantaba. Ahora se me complica un poco. Pero voy a estar subiendo mucho. Pero mucho contenido. Vienen muchas muchas cosas. Gracias a Diosito. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Porque sin ustedes yo no estaría donde estoy. Y no me canso de agradecerles siempre que hago un video. Todo el apoyo que me brindan. Porque. Porque gracias a ustedes. Yo consigo estas colaboraciones con marcas grandes. Y les agradezco de todo corazón. Todo el amor y todo el cariño. Y a la gente que apenas se está uniendo. Les agradezco por estar aquí viéndome. Espero se unan y se quedan aquí. Apoyarme cada que yo subo un video. La verdad que. Se los agradecería de todo corazón. De muchísimo corazón. Y a mi gentecita que ha estado desde el principio. Que se acuerda cómo he crecido. Cómo he cambiado. Tras año. Literal tras año. Porque yo ya llevo tiempo aquí en YouTube. Y no he crecido bastante. Me he quedado ahí. Pero qué importa. Vamos a crecer. Y vamos a ser esos grandes YouTubers que siempre soñamos. Y estoy súper contenta. Y súper agradecida con todos ustedes. Yo sé que Diosito me tiene un futuro grandísimo. Y ya me dijeron ganas de llorar. Un futuro grandísimo. Que yo sé que. Que va a ser grande. Y que yo voy a. Yo voy a. Yo voy a ser esa chica que siempre soñé. Y. Y de mí se acuerdan. Que así va a ser. Y bueno. Gracias por todito su cariño. Por todo su amor. Espero les haya gustado este videíto. Gracias por todos sus buenos deseos. Por todos sus comentarios. Por todos sus likes. Ah. Me espero que también me sigan dando likes y comentarios. Los amo. Los adoro. Y los quiero con todito más corazón. Nos vemos. Hasta el próximo videíto. Hasta el próximo videíto.